Con la mejor música norteña DJ Crazy No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace Con amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos a un testigo No te preocupes Anda ven y dame Otro beso Porque el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso De luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire De luna llena Con pisa y traviesa También tú tienes la culpa Y bajo tu ternura Tendremos la cabeza Y con el mismo sentimiento No me encuentro No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Que es muy normal Si se te vuelve Necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos a un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Porque el testigo No va a decir nada Quítate la ropa En luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire De luna llena Con pisa y traviesa También tú tienes la culpa Y bajo tu ternura Te dimos la cabeza